Aquí el fuego aumentando más, están empeorando las cosas acá en Iguayo. Estamos con el personal de salud, doctor Augusto, Mifredo. Y esta es la situación acá, siguen habiendo heridos y desaparecidos. No, 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 no. No, 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 no. Hoy día ya hace una hora ya se ubicó de un poblador de nombre Juan Carlos Romero Aikipa de 22 años. También ya están en estos momentos también la compañía, la brigada del ejército de la Policía Nacional, también están bajando el cuerpo que ha identificado también, ¿no?, del señor Daniel Coyca Benítez, de 63 años. Con esto, sí, dígame. Sí, doctor, justamente eso es lo que le iba a decir. Esto es información actualizada porque hasta la información que había dado el COEN eran cuatro fallecidos, varios heridos más, algunos trasladados a Lima. Sí. ¿Son dos más? Ah, se confirma, sí, se confirma uno más, como estos serían los cinco fallecidos, ¿no? Cinco fallecidos, ok. Estamos hablando de, si nos puede repetir el nombre, por favor, Juan Carlos Romero. Juan Carlos Romero Aikipa, de 22 años, y de Daniel Coyca Benítez, de 73 años. Ok, una de las cosas que mencionaba era que había heridos, ¿no es cierto?, y algunos graves que no pudieron ser trasladados a Lima. ¿Cómo se encuentran ellos? Sí, ya tenemos este, en el Hospital de Emergencia 12 de Charhuanca, llegaron seis heridos, ya se les ha dado de alta, solamente queda un paciente que todavía está hospitalizado, pero su pronóstico es favorable, ¿sí? ¿El grado de quemaduras, doctor? De tipo 1, son leves. Gracias. 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 Gracias.